Hola Roberto, Eva, bienvenidos a esta actividad que estamos montando. Algo está pasando en la Roca Solidari y la primera entrevista hemos decidido hacerla a las personas que hemos estado codo con codo en el proyecto Todos los Caminos Llevan a Sarevigi para ITT Foundation y queríamos haceros unas cuantas preguntas y que contestarais tranquilamente y abiertamente lo que creáis. La primera pregunta que os tenemos que hacer básicamente es ¿Qué es ITT Foundation? y que hicierais un poco la explicación de la fundación. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, para nosotros es un placer arrancar esta serie de entrevistas y nada, te comento. La fundación ITT es una ONG pequeñita, ahora mismo estamos trabajando en Gambia, en Benin y en España. En Gambia tenemos dos pequeñas escuelas, dos nurseries, con niños que comprenden de 3 a 8 años. En Benin estamos arrancando un orfanato y en España hacemos trabajo de difusión, hemos lanzado una despensa solidaria y bueno, eso es un poco resumen de lo que estamos haciendo ahora. La siguiente pregunta sería, ¿cómo es el día a día de ITT Foundation? ¿Cómo trabajáis diariamente? Explicarais con cuatro palabras o cuatro frases lo que hacéis día a día. Bueno, pues nuestro día a día cambia un poquito de si estamos en España o estamos sobre el terreno en Gambia. Desafortunadamente y por la situación del COVID, pues ahora estos meses hemos tenido que estar aquí, pero bueno, no hemos parado. Entonces, nuestro día a día en Gambia básicamente supone visitar las escuelas y gestionar un poco toda la logística, si hace falta material, si hace falta algo para los comedores, reunirnos con los directores, con los profesores, un poco, pues eso, la gestión de las escuelas, hacer todo también trabajo administrativo, de tema banco, seguridad social. Bueno, pues encargarnos allí un poco de todo sobre el terreno. Y cuando estamos aquí, pues nos centramos más en labores de difusión, de, pues, hacemos un trabajo intensivo en redes sociales y luego, pues, intentamos llegar a centros educativos, a empresas, a colectivos, un poco para contar nuestra visión de la cooperación y siempre dar una imagen de África en positivo. El proyecto Todos los Caminos llevan a Sarebiki, es un proyecto que lanzó La Roca Solidaria hace justamente un año. ¿Y qué ha supuesto para ITT Foundation este proyecto que hemos estado codo con codo? Bueno, pues, nos vino muy bien. Para hacer difusión de la Fundación y de los proyectos, mucho movimiento en redes sociales, un poco que la gente pudiera ver lo que estábamos haciendo allí. Y la verdad que como fue de los primeros proyectos que tuvimos, nos vino muy bien para darnos a conocer. Sí. Ha sido una difusión fuerte. Y también nos ha ayudado a involucrarnos en otros proyectos, como el que hicimos con el Instituto de La Roca. Y, bueno, yo creo que ahora en la zona del Valles, por lo menos, la Fundación ITT es desconocida. Sí, la verdad que nos vino muy bien para arrancar, ya que éramos muy nuevos, nos vino muy bien para hacer ruido. Roberto, Eva, lleváis muchos años trabajando en Gambia. ¿Nos podéis explicar el hecho de cómo se lleva a trabajar junto con tu pareja? ¿Cómo lo lleváis? Esa es una buena pregunta. A ver, nosotros tenemos la suerte de que ya habíamos trabajado juntos antes. Nosotros montamos una pequeña empresita de páginas web y redes sociales y la verdad que yo creo que hacemos buen equipo, que hacemos buen tándem. Cada uno tenemos unas cualidades y unas habilidades, y yo creo que nos complementamos bastante bien. La verdad es que no solo en este ámbito, en general creo que somos dos personas bastante tolerantes, bastante pacientes, y que no nos podemos alterar. Y yo creo que eso es lo fundamental para llevarlo bien. A veces uno es muy impulsivo, el otro suele ser yo muy impulsivo, Eva me sabe parar un poco y hacerme ver la realidad, y bueno, entre los dos sería que vamos surgiendo de ideas, y la verdad que cuando trabajas en un proyecto que te gusta, en un proyecto que te ilusiona, al final compaginas mucho tu vida diaria con lo que es el trabajo. Y al final luego también para trabajar en el terreno se agradece. Yo creo que si no estuviese Roberto allí, yo no sé si sería capaz, porque te enfrentas a situaciones duras, te enfrentas a situaciones a veces que no son de tu entorno, son muy diferentes a lo que estás habituado, entonces o tienes a alguien de confianza con el que poder compartirlo tal, o si no, sí que puede ser duro. Pero bien, general, muy bien. ¿Y el futuro qué? ¿Cómo veis el futuro de ITT Foundation? Pues el futuro de momento ha sufrido un parón, precisamente por todo esto del COVID, porque sí que habíamos arrancado proyectos muy chulos y cosas nuevas allí que hemos tenido que parar, pero esperemos que pronto se reanude. Entonces no nos gusta hacer muchos planes a largo plazo, porque la situación cambia mucho y el ejemplo lo hemos tenido en este año. Entonces vamos poco a poco. Entonces, primero de todo, queremos consolidar lo que tenemos ahora mismo, queremos consolidar estos proyectos, que las escuelas estén muy bien dotadas en infraestructura, que todavía nos queda mucho, que el equipo de profesores sea estable, mejorar el currículum. Y una vez que esto ya esté bien asentado, pues nos empezaremos a plantear otros proyectos. Sí, es cierto que nos ha tocado vivir una situación única mundial y lo que teníamos lanzado lo hemos tenido que parar bastante, tema de socios y demás, pues bueno, ha sufrido también un parón. Pero nuestra idea es continuar, continuar durante mucho tiempo. Así que, bueno, el futuro irá diciendo hasta donde llegamos. Aunque nosotros siempre nos gusta decir que el objetivo final de una ONG debería ser desaparecer. Sí, y trabajamos para dejar de ser necesario. Eso es utópico, pero trabajamos siempre para que nadie dependa. En una ONG, digamos, estamos tapando unos huecos, unos fallos del sistema. Entonces, si fuera una sociedad justa, no haríamos falta. Y es hacia el camino que tenemos que trabajar. Pero bueno, queda mucho por hacer. También nos gustaría que hablarais sobre Xavi Domènech, la persona que un poco siguió el proyecto de Caminos Solidarios. Nos gustaría que os explicarais también quién es Xavi Domènech y cómo lo definiríais. Bueno, aquí puedo, ¿no? Si quieres empiezo yo. Yo a Xavi Domènech le conocí hace años porque yo trabajé para él. Montamos una empresa de alquiler en Madrid y la verdad que siempre ha sido una persona muy involucrada en todo lo que hace, en todos los proyectos. Y él tenía en mente, desde hace mucho tiempo, hacer algo en Gambia, en África. Directamente en África. Lo que pasa es que él es una persona que sí que le gusta hacer las cosas muy bien. Cuando hace algo le gusta tener muy claro la gente que trabaja y no había encontrado la forma. Y tuvimos la suerte que, bueno, a través de las conversaciones le llegó a sus oídos que teníamos una pequeñita ONG trabajando en Gambia y se vino. Se vino directamente a ver lo que estábamos haciendo, a ver y conocer los proyectos. Le gustó y se involucró bastante. Y es verdad que desde que él se involucró nos permitió crecer, coger más proyectos, estar un poco más estables, un poco más seguros. Y la verdad que ha sido un pilar. Ha sido un pilar desde antes hasta y más ahora, claro. Llego en el momento oportuno. Porque llegó en un momento en el que nuestra antigua ONG estaba a punto de desaparecer. Entonces hubiésemos tenido que abandonar lo poquito que teníamos. Entonces llegó en un momento clave que nos ayudó un poco a lanzarnos de forma seria y a crecer. Yo esto lo cuento siempre y si es muy largo ya lo quitamos. Xavi llegó como los Reyes Magos. Además llegó, me acuerdo, en una Navidad, unos médicos voluntarios estaban en las escuelas haciendo revisiones a los niños. Nosotros mientras tanto estábamos construyendo otro aula porque queríamos crecer, porque los niños, no cabían los niños, teníamos como 60. Y había otros 60 afuera y queríamos acoger a todos. Pero bueno, estos doctores nos dijeron que los niños estaban más nutridos, que no comían bien. Entonces no tenía sentido crecer cuando los que teníamos no estaban bien alimentados. Decidimos parar la obra en una conversación de Skype, estamos hablando por Skype, decidimos parar la obra para invertir el dinero en un comedor. Y justo en ese momento me llamó Xavi Domene, justo en ese momento. Salí de la conversación de Skype y me comentó que le había llegado a sus oídos, que teníamos el ONG, en qué podía ayudar. Y le fue muy claro. Digo, mira, te queremos lanzar un comedor, no tenemos dinero, nos haría falta, creo que eran como 4.000 euros porque teníamos 3.000 para terminar de construir el aula. Y bueno, él es como es, dijo, yo no quiero hacer cosas a mí, me gusta hacer todo, todo completo. Y nos dio los 7.000 euros para construir el módulo entero y nosotros poder lanzar el comedor. Así que llegó como los ríos mavos, fue la hora de una conversación que parezca muy interesante. Para nuestro proyecto de la Roca Solidarii es importante siempre hablar y hacer un hilo conductor entre proyectos. Entonces, ¿qué para vosotros, este nuevo proyecto que vamos a lanzar ahora para la Fundación Privada del Vallejo Oriental de Discapacitados Intelectuales, ¿qué creéis que significa el lema Todo aquello que es bueno empieza sin barreras? Definírmelo. Bueno, pues yo creo que es un lema que lo deja bastante claro, ¿no? Allí donde hay una barrera hay un problema. Y deberíamos vivir en un mundo sin barreras. Además, yo creo que se puede hacer extensivo el lema y llegar mucho más allá de una barrera física, una barrera para enfermos mentales. Entonces, yo creo que refleja muy claro vuestra intención. Y además sabe un poco unir un poco a lo que os dediquéis vosotros y a lo que se dedica la Fundación Privada del Vallejo. Nos gustaría también que explicarais tres anécdotas de Gambia, que os haga mucha ilusión contarlas y comentarlas al resto de la gente. Y también un poco que hablarais de las personas que tenéis en contacto allí. Las personas que os ayudan al día a día a que el proceso de los colegios Dambasansan y Sarebigi se lleven mejor. A ver, anécdotas, yo creo que hay miles. A mí una que me gusta mucho, no es la más importante seguramente, ni la más llamativa. Pero sí que me disfruté muchísimo una vez que una niña de Sarebigi, Fatu, que pensábamos que era sordomuda. Alguien nos dijo que no era sordomuda, que era sordomuda y sorda. Entonces descubrimos un sitio en Gambia donde le podían hacer los audífonos. La llevamos a hacer los audífonos, que fue una aventura tremenda. Tardamos horas y horas y horas, estuvimos sin comer. Bueno, la niña se portó una santa. Y al final conseguimos los audífonos y cuando se lo pusimos, la niña alucinaba porque escuchaba los sonidos. Entonces al escuchar los sonidos ya podía empezar a aprender a hablar. Y me acuerdo que nos fuimos a comer a un restaurante con unos compañeros de la ONG, saludos Raúl y Ari. Y estuvimos en el restaurante toda la hora repitiendo Fatu, Fatu. Y ya la niña lo repetía. Y ya la gente del restaurante también repetía. Todo el mundo del restaurante riendo Fatu, Fatu. Pero era muy emocionante ver como la niña empezaba a repetir también las palabras. Fue muy chulo. Bueno, realmente no es una anécdota. Fueron muchas porque afortunadamente tuve la oportunidad de estar dos meses conviviendo con Yasin, una niña que trajimos a operar porque tenía una cardiopatía. Y la operaron en el Sanyan de Déu. Entonces estuve conviviendo con ella dos meses en Barcelona. Y bueno, realmente fue toda una lección. Porque claro, era una niña que vivía en un poblado. No había salido en 14 años de su poblado. Un poblado al que no llega la luz, no llega el agua. No puedes llegar ni siquiera con coches. Tienes que llegar andando. Entonces, claro, aterrizar en Barcelona, para ella todo era nuevo. No sabía abrir una manilla de una puerta. Cuando montó un ascensor pensó que era magia. Porque nos metimos en una caja y dimos un botón. Y a los segundos aparecimos en un lugar diferente. Ella no entendía qué es lo que había pasado. La verdad que fue... Pero bueno, lo que quería contar no era respecto a eso. Que desde ahí surgieron miles de anécdotas. En el mal, la lección que nos dio. Porque es una niña que ha estado la mayor parte de su vida enferma. Pero es súper inteligente. Súper inteligente. Y tiene, afortunadamente, tiene mucho carácter. Entonces, a veces tenía unas salidas que te dejaba completamente descolocada. Porque igual la veías jugando con un Lego o con un puzle. Porque ella nunca había visto un juguete. Y entonces, con 14 años, jugaba con juguetes de niños pequeños. Pero de repente te daba unas contestaciones que te dejaban flipada. Una vez... Porque ella cuando la metieron al quirófano se despidió de nosotros. Se giró. Y sonriendo nos dijo adiós. Entonces, fue algo que me chocó muchísimo. Y una vez me atreví a preguntarle que si no tenía miedo. Y entonces su respuesta fue que no, que no tenía miedo. Porque si no se operaba, moría. Entonces, claro, fue como... Ostras, claro. No me había puesto en su piel. Era de cómo voy a tener miedo a una cirugía con la que tengo probabilidades de salir bien. Cuando sé que si no, muero sí o sí. Tenía asumido la muerte. Entonces, bueno, no se enseñó mucho. No se enseñó mucho porque de ese tipo de salidas tuvo muchas. Como cuando le hicieron la entrevista a otra ONG que se dedicaba a conceder deseos a niños enfermos. Y claro, fue una entrevista surrealista. Pues la preguntaban qué hacían su tiempo libre. Cuál era su mascota. Eran todo preguntas, pues, dedicadas a niños de Occidente. No estaba para nada pensada en ellos. Ella no entendía absolutamente ni qué era tiempo libre, ni qué era la mascota, ni qué era nada. Ni qué era el futuro. Entonces, a medida que iba pasando la entrevista, se iba enfadando, enfadando, porque no entendía nada de lo que le estaba preguntando a esa señora. Y ya la última, cuando le preguntó qué quería ser de mayor, claro, ella no tenía expectativas de más allá de dos años, dos, tres años. Entonces, con una cara muy enfadada, dijo, yo quiero ser ministra. Y va de camino. Y va de camino. Y otra anécdota que me hizo mucha gracia, quizás no sea la más destacada ni la más impresionante, pero me hizo mucha gracia. Y creo que vino un poco a colación. Pintando la escuela de Serevilli, estábamos poblados y nosotros pintando la escuela. Y claro, los niños estaban por ahí, pues, viendo qué pasaba, jugando, corriendo, levantando polvo. Y era imposible pintar el muro, o sea, el muro, la pared, porque se levantaba la polvorada tremenda. Entonces ya me puse muy serio, raro de mí, pero me puse muy serio. Y les puse en fila, que no se movieran. Y les dije aquí, no os podéis mover, podéis mirar, pero no podéis mover porque se estropella las cosas. Y se quedaron todos en fila, todos controlando, todos mirando. Hasta que un niño pequeñito rompió la fila, se metió por todos, rompió la fila, se puso delante de todos, me miró, me miré, me hizo así con los brazos. Y me rompió. Le di un abracito y a todos los niños le dijeron, vamos, se acabó. Este tío no tiene ningún tipo de credibilidad. He perdido toda su vida. Este niño se llama Faraba y tiene síndrome de Down y es nuestro uno, estudiado con nosotros. Y bueno, pues estará en nuestra escuela el tiempo que haga falta. Él es feliz, le visten, tiene su uniforme, come, juega con los niños y es el rey. Él hace lo que quiere. Bueno, el equipo de Gambia. Afortunadamente nosotros llevamos yendo a Gambia desde el 2005, entonces tenemos ni ese equipo, ni son amigos, ya son familia, forman parte de nuestra familia. Y tenemos contacto con ellos continuamente, no solo en lo laboral, también en lo personal. Por eso digo que allí tenemos abiertas un montón de casas, un montón de hermanos, un montón de sobrinos. Sí, es divertido porque tienes mucha gente con la cual puedes contar, pero luego tienes que ir a visitar mucha gente sí o sí. Tienes los compromisos familiares, sí o sí. Y el jefe de todos, el capo, nuestro padre negro y es Abdu, Abdu Lai. Y Abdu Lai fue, le conocimos porque en el 2005 fuimos como turistas y fue nuestro guía. Entonces él habla español, entre otros idiomas y se dedica, trabaja con el turismo español. Entonces, bueno, fue amor a primera vista y desde entonces no hemos perdido el contacto con él. Y ahora, pues mientras nosotros no estamos allí, son nuestras manos, nuestros ojos, ¿no? Porque, bueno, perdió la vista, pero eso no le incapacita para nada, se maneja perfectamente, la cabeza la tiene muy bien y entonces es el jefe. Sí, Abdu Lai es verdad que es una persona súper especial, es digna para conocer y hacerle una película. Aquí algo de hablar y una película seguro, porque tiene una vida increíble, increíble, es impresionante hablar con él. Y es el que controla todo. Luego también tenemos mucha suerte con los directores, tenemos un equipo docente que es impresionante, impresionante. O sea, Remy en Sarivigi, Aroki en Manduar, gente muy preparada, con muchas ganas y la verdad que tenemos un equipo fuertísimo. Remy es un enamorado de su trabajo y de la educación y trabaja a 24-7 porque vive en la escuela y esto es literal. Y es pasión lo que tiene. Y Aroki demuestra algo que da gusto empezar a ver en Gambia. Y es una mujer con mucho carácter y que lo demuestra en el trabajo, que allí no siempre es posible y hasta ahora era prácticamente tabú. Entonces es una señora que los tiene muy bien puestos. Se recorre su posición, se recorre su puesto y no deja que nadie le diga, nadie que no corresponda, venga a decirle lo que tiene que hacer por ser hombre. Sí. Y ahí muy bien, un poder de nación. Mujer mandinga. Y luego no nos podemos olvidar de él y es Sol, Suleiman, nuestro Sol. Seguramente yo siempre digo que sea la persona más buena que he conocido. Es todo corazón, son los ojos de Adulay, le cuida muchísimo, es el chofer, es el que nos lleva a todos los lados. Y está siempre pendiente de todo el mundo, preocupado por todo el mundo. Y me lo quiero traer a casa, porque lo he hecho mucho. Él es feliz allí. Luego Madhu, un hijo de Adulay, también nos ayuda mucho, nos apoya muchísimo. Y más ahora, más, nos van a trabajar más para nosotros. Así que tenemos un equipo impresionante allí en Gambia. Y por último, me gustaría que os definierais los dos, cómo sois y un poco qué es lo que, las virtudes y defectos que tenéis de cada uno. Bueno, es complicada la pregunta, pero bueno. A ver, si yo definirme, no sé, creo que me ilusiono mucho con los proyectos y me entrego mucho, muchas veces demasiado. Y se me ocurren muchas ideas y pienso que van a funcionar súper bien, que he dado con la clave. Y que hemos conseguido muchas alternaciones, muchos socios haciendo tal cosa. Y invierto mucho tiempo y mucha ilusión. Y luego, a veces, no es así. Por suerte, Eva ahí me sabe parar, se centra más, es más profesional. Y así que me dice, vamos a estudiarlo, vamos a ver por qué, cuanta gente vamos a llegar. Y vamos a ver un poco el por qué de las cosas. Y yo me lanzo, es como lo de Yasin. Yo me lancé sin saber qué vamos a hacer con ella. En España, ni quién le va a atender. Pero bueno, es un poco mi... Yo creo que es mi virtud y mi defecto. Porque si no lo consigues tú, no se puede conseguir. Sí, como cabezón soy. Tiene mucho... Más que cabezón es, bueno, es empeño y trabajo. Bueno, he sido comercial mucho tiempo. Y cuando me meto a algo que necesito que hay que hacer, que creo que hay que hacer, que es un objetivo justo, no paro. No paro, no paro hasta que... Aunque tenga que ir a Senegal a convencer a un señor para que me dé los papeles, me da igual, se va. Y bueno, yo creo que en ese sentido soy el contrapunto. Porque yo sí que soy de darle muchas vueltas a las cosas y eso sí, cuando decido algo, pues ya está decidido. Pero también es verdad que hay veces que me desbordo, ¿no? Y más trabajando en esto, que hay muchas situaciones que te pueden impactar o te pueden afectar. Entonces hay veces que me desbordo y me bloqueo. Y ese quizás es mi defecto. Pero bueno, que es cuestión de tiempo o grito o lloro o lo que tenga que hacer. Y volvemos. Sí, bueno, también como punto positivo, eres muy profesional. O sea, lo tiene todo muy estructurado, todo muy organizado, todo muy preparado. Cuando Eva dice, tengo una idea, es una idea que va a funcionar siempre. Bueno, bueno. Sí, porque lo tiene muy pensado, porque ha pensado cómo hacerlo, lo ha pensado tranquilamente. Ha sido pensado pros y contras. Además, yo os lanzo, lanzo muchas ideas y bueno, pues algunas funcionan, pero vamos, Eva sí que es muy profesional. Muy bien. ¿Eh? Las que funcionan. Sí, yo sí. Pero bueno, hacemos buen equipo. Yo creo que hacemos un equipo muy bueno. Somos como muy complementarios en la forma de trabajar y en las ideas, ¿no? Y nada, con esto yo creo que acabamos esta primera entrevista. Nosotros estamos encantados de seguir hilo con hilo con ITF Foundation. Así seguiremos y tenemos un viaje pendiente a Gambia que seguro que realizaremos cuando la pandemia nos lo permita. Y queremos desearos lo mejor y que nos veremos seguramente pronto, cuando antes mejor. Porque aparte de ser grandes personas, para nosotros sois buenos amigos. Pues nada, una vez más, daros las gracias por todo lo que habéis hecho y por todo lo que seguís haciendo. Sí, a ver, estamos súper agradecidos. Por desgracia no nos hemos podido ver todo lo que quisiéramos, pero todo el equipo de la Fundación, la Fundación ITT, Eva, yo y el equipo de Gambia, estamos súper agradecidos por lo que habéis hecho durante este año y que es un punto de seguido. Seguiremos haciendo cosas y nos veremos en Gambia seguro. Seguro, seguro que allí nos vemos. Venga, abrazos para todos. Gracias.